Viendo un tema pues para nosotros de vital importancia por lo que representa la atención a las escuelas. En el mes de diciembre, mediante un esquema que hemos venido, habíamos venido solicitando a la Secretaría de Hacienda, tuvimos en el sector educativo alrededor o concretamente 787 jubilaciones de maestros. Son 787 maestros que se retiraron de diversas especialidades, ahorita les vamos a compartir la información. Principalmente en las regiones de la zona norte es donde más jubilados hubo, 184. La segunda región que más jubilados tuvo fue la región aquí justamente Acapulco, Coyuca, con 145 maestros jubilados. Y la tercera región con mayor número de jubilados fue la zona centro con 127. Estas son las diversas especialidades, van desde administrativos, educación especial, inicial y preescolar, preescolar indígena, primaria indígena, educación física y secundaria. Entonces, yo lo que les quiero comentar es que, pues esto es un tema para nosotros de vital importancia y que en esa importancia, pues tiene que ver mucho las acciones que vamos a llevar a cabo para poder sustituir a esos maestros. El primer mensaje que queremos decirles es que, por supuesto, tenemos las sustituciones inmediatas. Desde el día viernes de la semana pasada, bueno, de esta semana, empezamos ya con el esquema para poder enviar a los maestros en aquellos lugares donde hubo una jubilación. Esto es un mensaje muy importante para los padres de familia y para los propios directivos de que, de manera inmediata, durante la semana que entra y máximo la segunda semana, la tercera semana de enero, tendremos nosotros ya la posibilidad de enviar a todos los maestros en cada una de las especialidades en donde hubo un maestro jubilado. ¿De dónde están surgiendo este número de maestros que podrán ser enviados producto de las jubilaciones? Bueno, ustedes recordarán que venimos nosotros mencionando desde el mes de noviembre, octubre, de que habíamos hecho gestiones para que los 695 maestros producto del examen de evaluación que hubo para nuevo ingreso, que pasaron el examen y son idóneos, iban a tener una plaza con fecha primero de enero. Bueno, pues hoy es una realidad. En una visita que tuvimos con el secretario Aurelio Nuño, que me instruyó el gobernador Héctor Astudillo, el secretario Nuño hizo el compromiso de que con fecha primero de enero estos maestros tendrían su plaza porque finalmente acudieron a un examen y fueron idóneos. Es decir, ahí hay 695 de los casi 800 que se jubilaron, más adicionalmente los maestros que por alguna razón no pasaron el examen, que están pidiendo una segunda oportunidad que ya se les dio, que estamos esperando los resultados y que en relación a eso le damos cobertura perfectamente a estos 800 maestros que se jubilaron. ¡Gracias!